y estamos pescando hasta que yo veo una vainita moviendo y esto que dice uno yo no lo conozco no conocía eso fue el primer día que tú fuiste y no la conocía no y cuando ellos no es una anguila estaban apareciendo la anguila de aún así saludos saludos sean bienvenidos a este canal el príncipe tv show ya muchos me conocen mi nombre es brandy hoy tenemos un tema muy interesante que se trata de las pescas de anguila para mucho lo que no conocen el tema pues bien en el día de hoy le estaremos hablando un tema muy interesante de la pesca de anguila que estamos con un invitado especial don kenny de cuénteme cómo usted llegó a la pesca de anguila yo llegué gracias a un muchacho como decía vamos pescar que eso deja beneficio pero yo estaba trabajando y ya no que después que después y yo en mi trabajo y seguí insistiendo pero por ese paro como dos o tres meses insistiendo porque la peca de anguila dura seis meses pues ya aproximadamente la temporada dura seis meses si la temporada entonces vuelve otro día más me dice plano vamos de ir para la playa a ver que lo que es la cosa ya se había puesto mala ya se van a acabar los trabajos y yo no es que yo no sé yo no no lo conozco no conocía eso fue el primer día que tú fuiste y no la conocía no y la cuando yo no es una anguila estaban apareciendo la anguila de aún así y por la ola estaban bravas y de qué tamaño son la anguila es aproximadamente como un dedo así tamaño de un dedo más o menos más chiquito menos de una pulgada porque va a poner una pulgada por ahí más y estoy pecando y peca que me dicen es una anguila y para y agarró una anguila y agarró un congri las anguilas son transparentes como el agua y lo congri son como tiene la cabeza roja y son como cenizos se parecen a la anguila también se parece en el tamaño tienen un parentesco pero esa no lo compran y congri no ella y otra calicen anguillón que es así se parece que esas son más grandes que ellas son pequeñitas pero es hace cuando uno la garra se retuecen por todos lados la anguilita no no se retuecen ellas hacen así se mueven como la culebra se mueven rápido entonces tienen una diferencia el anguilón el anguilón como blanco transparente pero como blanco ok pero la anguila es transparente color de agua transparente tú le ves cuando tú la tienes en el naso tú le ves como burbujita como si hubiera sido agua y me metí a pescar y estuve pescando entonces no aguanté la ola poco esa ola estrellando la ola da fuerte en el mar pues la anguila claro y te podía estar allá claro de cabeza me tiraba con todo de continuación para allá pero después eso hay principio cuando tú eres novato si es porque tú aprendes bien ya tú lo domina verdad pero como quiera aunque tú sea un profesional pescando anguila te pueda esto estrelló en la mar verdad bueno yo gracias a dios ya después que yo aprendí eso no ni la primera vez porque yo me meto bajo la ola cada vez que viene una ola y tal si ella viene por encima de mí y yo veo que no ha explotado donde no ha llegado donde no ha explotado todavía yo me mando para dentro para arriba de ella y me la meto abajo y te llegó a pasar en algunas ocasiones cuando tú era novato de que tú tenías mucha anguila agarrada y venía una ola y te la botaba toda claro claro porque que tú sentías y en ese momento no no lo que se curaba era no lo que se curaba porque esa ola daba uno que la voy a ver para arriba e incluso esta parte que me dio una ola un día y en la playa por medio que me subió arriba a la red no seco de tan duro que me dio pero la copa la orilla me dio ahí cuando me dio ahí que le dio a hinazo que yo tenía nada aguantado así mismo me subió así de que tamaño tiene un aso por lo menos cuánto metros dependiendo como tú lo haga por nosotros yo lo hago en el mío yo lo hago de dos metros y yo lo medio por centímetros por 100 centímetros un metro ok y el medio lo hago de 89 o 90 si 87 85 centímetros de largo y de ancho le pongo 40 o 38 o 37 de ancho uno de cualquiera de esa medida pero vamos diciendo que un aso puede tener de ahí está cada vez de tamaño de que esto domina no es más grande más grande bien porque ellos hay que dominan un aso de 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 dominan de 30 de ancho centímetro y de largo 60 70 porque dependiendo pero según lo que me han dicho eso lo compran caro para allá afuera supuestamente el plato de eso desde anguilas sí porque sólo carísimo eso lo ven en el restaurante ese plato de anguilas o cuesta no se cuesta una dimensidad de dólares no sé cuántos dólares pero cuesta entonces cómo le pagaban con eso era por libras que sólo compraban o por cantidad de anguilita o como eso programa como si hubiera sido droga por gramos y cuántos gramos era qué cantidad de dinero le daban por cuántos gramos cuando yo empecé el gramo estaba a 200 a 200 y gramos y a 250 y qué cantidad de anguila era un gramo porque si es pequeña me imagino que ustedes agarraban mucha un gramo un gramo un gramo tú te puede pasar un gramo siete anguilitas dependiendo hasta hasta seis y tan grandes y por ahí a veces que ya llegan muy pequeñas y tú tienes que echarle hasta ocho y nueve para un gramo ok pero mayormente son siete y ocho así si por ejemplo si tú pesas dos gramos siete y ocho son y como cuántos gramos lo más que tú hiciste una noche cuántos gramos tú llegaste a atrapar cuántos gramos yo llegué a 98 98 gramos y qué cantidad de dinero hizo en ese tiempo te dijiste que estaba 200 en aquella época cuando estaba cuando eso estaba 190 yo hice 18 mil y pico 18 mil en una noche en par de horas si no la noche entera un noche entera y después de eso ha hecho así después de ahí en adelante tú crees que la anguila han disminuido el precio y la persona viajando hacia el mar no la anguila no han disminuido incluso el otro año estaba más más de casa que este año porque el otro año nosotros agarramos una fuga grande agarramos una fuga grande que yo más de juez o 98 como son las fugas como se puede saber cuando viene una fuga o cuáles son los días de fuga no eso no tiene día de fuga no se sabe qué día porque eso es la suerte porque tiene que estar precisamente esa noche entera o toda la noche está ahí amaneciendo toda la noche entera para tú sabes si va a agarrar una fuga o una fuga grande dependiendo tú entiendes porque sabe que yo agarré esos 98 gramos con una fuga grande que agarran agarran gente de 80.000 y desde ese día tú no vuelto a ganar más nunca esa cantidad si este año agarré 95 gramos en la temporada de ahora sí pero está estaba así estaba así en 95 gramos y cuánto te hizo 8.000 9500 9500 estaba así siempre usted está bien porque en realidad usted no me echan a su animalito usted nada más van a atraparla prácticamente usted no le echan ninguna vitamina ningún ningún asustado no se le echa a ninguna especie de de algún químico o algo al agua verdad no que la compra te le echa le echa un oxígeno y le echa hielo y le echa sal le echa así para que ya se mantengan en salud sí para que no se maltraten pues sí a nivel del otro año estaban a 200 y a 200 hasta 250 llegué yo a vender pero este año la pusieron la pusieron a 120 el otro día porque tú sabes que hay pobre si no maten eso y dura vamos a poner tú agarras 25 mil pesos en un mes esos cuartos se van se van desgastando lo que tú estás pecando sí y en lo que duran porque ya a veces se paran hasta una semana se paran pues yo tengo cinco días que no voy ya están paradas ahora mismo hay pocas tú entiendes que hay pocas ya están saliendo hubieron varias noches que tú ibas de barbe ni con ni encontrar ni lo de la gasolina esta temporada no pero la otra temporada la temporada anterior anterior duran tres meses que de los tres meses tú saite ahí te agarraba así cositas durante tres meses para pero esta temporada no esta temporada cuánto es lo mínimo que tú te ha buscado en una noche atrapando anguilas anguilas y el máximo que tú te ha buscado yo me ha buscado lo mínimo yo me ha buscado como entre medio de 300 mil pesos la temporada que pasó en la que pasó no sino en la que yo empecé en la temporada que tú anuncias e iniciar así que era totalmente todavía un novato claro y de ahí en adelante que ya eres todo un profesional en la pesca de la anguila tú no ha vuelto a conseguir esa zafra más no ha disminuido bastante a qué se debe el precio de la anguila o al precio del precio que porque yo si ha agarrado 35 mil pesos en una semana 25 así en esta temporada en lo que va desde esta temporada cuánto cuántos meses tiene ya la temporada de anguila tres meses ya nada más le queda este mes le queda en el mes que estamos o sea que tiene cinco meses porque son seis meses en esos cinco meses cuánto ha sido lo que tú te ha buscado en 25 meses como buscado como siente algo y porque tampoco si digamos que en tres meses tú dijiste que te ganaste 300 el precio el precio a 100 no lo han subido entonces aquel precio se mantuvo a 200 se mantuvo a 230 y lo mínimo que lo bajan fue a 190 y se mantuvo entiende este no lo han subido ni nada nada más subían 20 pesos pero tú entiendes que ese dinero porque yo conozco muchos pecadores de anguila que hoy dicen no me gané 15 y me gané 20 y mucho y si no pero eso es mentira porque tú lo vendí que al otro día pidiendo de que para una botella de gasolina entonces tú entiendes de que yo en realidad se ganan esa cantidad o ellos dicen como para motivar a las otras personas que vayan no cuando ellos dicen que agarran bueno pueden aparecer que le dicen mentira a los otros pero si yo voy y me preguntan que cuánto yo agarre si yo agarre 7 mil son 7 mil yo digo siete mil yo agarro siete mil ocho mil ocho mil cuatrocientos nueve mil yo agarro diez mil entiende otro punto también que se dice que los pecadores de anguila siempre mayormente andan sin luz en los motores y que agarran una cantidad de dinero porque es que no le ponen luz a los motores y agarran tanto dinero embuste el que dice eso es usted mayormente el pecador que anda pecando que es vicioso que es el que anda sin luz el que es vicioso que joda con tu paciente joden con mi cosa ese mayormente y uno lo dice oye tú tiene que dejar eso y ponerlo en moto y ellos le ponen luz tiene que se llevan de mí porque han pasado accidente no muy grave pero han pasado y no se ha encontrado algo extraño alguna especie de despecado atrapando anguila o solamente tú ha tenido la casualidad la casualidad de agarrar anguila yo no había yo no conocía la morena la conocí la morena que es es una una anguila le llaman la morena no sé nombre verdadero de ella pero le llaman la morena parece una vaina a mí me dio este riquito yo tengo miedo a la culebra y me dio vaina y me hace pero nosotros podemos ir a una no todo estaría dispuesto a que váyanos una noche allá a mostrarle al público la cómo se atrapa la anguila comprador cómo se compran cómo se pesan para mostrarle al público déjenlo en los comentarios si le interesaría que nosotros váyanos allá una noche a atrapar anguila a mostrarle cómo se atrapan la lucha que se coge porque me cuentan que se coge mucho trote mucho frío y mucho otra noche el frío mucha hambre porque de que está metido en agua es la bastante hambre más como 500 son 500 en la playa en la playa y que venden allá en la playa tiene que pagar para que me imagino de los autores cuánto le quitan por los paquets uno lo que cada moto a nosotros no quitan 100 pesos para el paquets pero el viejo que no cuida los motores nosotros si no hay un día si no hay dos días y no y no nos lo cobra porque nosotros cuando no va bien nosotros le damos 200 300 que 400 tú sabes y él no nos cobra eso y si porque tú sabes que siempre los viejos vuelven su momento y siempre no yo hay muchachos que la pasa en su momento a veces así y los cigarrillos y así siempre uno se mantiene tranquilo con mi viejo si no hay no hay y él le pone algún tipo de sello no 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 y se sienta y se sienta con un tracto de ella eso como tú diría una oficina que te tienen ya como tú día la junta de lectura y que ya a ti te tiene registrado ahí porque ya y bien sabe quién y quién ahí ya conoce todo el mundo ahí bueno si viene uno de nuevo nuevo que no lo conoce vea viejo se monto y mío mire mala cara tú sabes que hay gente que se graban muy bien la cara de otros entonces tú entiendes porque hay mucho ángel anguileros le llaman verdad hay mucho anguileros que se le ve el billete se le ve la vaina pero hay otro que no se le nota tú entiendes porque ganan mucho dinero pero como que se van rápido o porque es chiripiado si como te decía porque actualmente es un gasto si ellas no se paran por ejemplo que se mantengan en mente pero unos hallando algo por ejemplo hasta 10 mil pesos un ejemplo pero ellos hay por ejemplo semana que no se paran y uno está viendo gastando gasolina gastando combustible gastando paqueo y comiendo cena entonces al otro día de eso mismo cuarto comer cenar que se compra con esos 500 pesos de cena que tú dices que te come diario allá en la playa que se compra con esos 500 pesos de cena diario que tú compras que te dan el muchacho que le dicen simón yo le dije tú te lleva un arrocito para que la receta aguante más una yuquita una cosa entonces cuando no hay yuca hay empanada hay huevo bebido hay refresco hay jugo hay galletica y así un sin número de cosas se lleva muchas cosas porque yo fui yo que gracias a dios le dije que pusiera eso allá que no vendía no tú tuviste la visión sí y se llevó de mí yo le decía a otro haitiano le llaman chepe yo les he hecho ponte esto pone un negocito aquí pero yo no lo puedo poner porque yo no tengo mujeres que lo que la pueda atendiendo yo dime por qué entiende porque por ello tienen sus mujeres yo le dije a ella y son amigos míos los dos y entonces si no llevo un viaje barrio un día un viaje fraco un viaje pan viaja galletica y estábamos la venden a un precio un poco más para poderle ganar claro porque usted a esa hora si yo van a ir conmado y compran una galletica por 5 ellos te la venden por 10 para ganar 15 claro pero es un esfuerzo que ellos están haciendo pero que no hay cualquiera el esfuerzo que ellos hacen por un claro no hay cualquiera quisiera dar imagínate tú tú a las 12 de la noche que mayormente se peca de después desde qué hora tú entras más la hora de inicio si tan que están apareciendo la noche entera la hora de inicio a las seis media a las 7 de entrada en eso uno cena yo por ejemplo por ejemplo yo yo me llevo de aquí seno aquí y sena ya también se nos 150 aquí momento de 150 decenas dos botellas de gasolina cuando no estoy echando la bomba que estaba está la movida de casa o estoy medio jarragán para ir para la bomba 150 de gasolina son 300 y haya 150 son cuatro y medio entonces a medianoche voy y me meto 150 más y dos botellitas de agua entonces tuve ahí que los cuartos se van gastando ok y si la cosa se pone media lenta y que que tú ha podido comprar y ahí o si no lo ha gastado así no te ha dado cuenta de cómo gastado de dinero tú dijiste bueno yo compré este motor este motor lo compré de ahí lo pagué de ahí o compré esto no yo no me podía comprar teléfono en teléfono porque yo tenía una novia gracias a dios yo ella me dejó por otro hombre ya entonces yo le mandaba mucho dinero a ella le compraba cosas entonces ya no se sentía satisfecha con lo que yo le mandaba porque ella tenía otro hombre yo no sabía que ella tenía otro hombre ya entiendo y así fue que sucedió en la cosa entonces yo gastaba mucho dinero entonces como yo como mucho que tú mismo sabes que yo como mucho me mantengo y yo gastaba casi más de mil pesos diarios sí porque como tú no estás contando que queda gasolina y que el otro y que te comiste 150 aquí más lo de allá estamos sumando casi mente como 900 pesos diarios de la pesca de la anguila como 900 pesos diarios de la pesca y si y si un día tú te ganaba 1200 esa noche entonces prácticamente tú no iba nada no si yo me ganaba 1200 y tú hubiese gastado 800 no si yo me ganaba 1200 porque uno lleva el control también por ejemplo si yo voy a la playa y estoy pescando y veo que la cosa está media lenta yo trato de comer tú sabes de comer poco yo nada más como uno y medio hay una botellita de agua y le doy 100 a viejo para comer una comida que cuesta 150 al otro día y un desayuno 100 o uno y medio entiende y volver con esos mismos cuartos porque así que se van los cuartos entonces aparte de eso también tú chapeaba con la maquinita de chapear actualmente tú no estás chapeando no porque no hay proyecto todavía no sé no un parido pero tú tienes tu máquina si tengo mi máquina de trabajo y cómo era con tu iba para allá para la zona de michael como era el proceso para ya de chapeo el proceso de chapea ya bien la gente está tan o no viene ya a 200 mucha para la tarea ya y uno se busca su cuarto mayormente está dos y medio ahora allá claro y cuál fue tu esperen tu experiencia que con todo un pueblo distinto diferente tú yo bueno tú conoces personas nuevas con esas amistades y te gusta decir que a veces no te gusta cómo tú te sientes cuando tú vayas yo me siento bien porque mayormente yo no soy de esta gente que ando brincando saliendo y cosas yo conocido gente y cosas así pero no es que yo ando brincando ni bebiendo pero y es así entiende a mí me gusta estar aquí en mi sitio bueno si yo salgo por ahí que yo sé que voy a tener un trabajo y por ejemplo si yo aquí me ganaba 25 mil pesos aunque uno tú sabes uno ahora mismo no está ahorrando porque yo he tenido planes de ahorrar porque yo fui a buscar una cuenta de ahorro pero no me la quisieron dar y que por qué banco tú fuiste a la reserva que te pidieron me pidieron como una caja de trabajo yo le dije que yo era independiente que yo trabajaba con mi propio equipo porque me dijeron que no que yo tenía una caja de trabajo está que no me la dieron y eso hay que buscar y hacer un trote entonces me dicen que el proceso para allá miche es como en bote que se van así si tú quieres tú te vas por la capital pero es más lejos es más lejos camino la gente siempre ustedes se van por la zona de samana si por ahí por el muelle samana uno cruza de muelle samana sabana de la mar entonces de sabana de la mar tú pasas y pasa la colega pasa cañita pasaje esos sitios todos esos sitios pasa llega cuánto quitan el transporte de ahora mismo de bote bueno si tú vas con tu motor porque tú puedes ir con tu motor y tú paga tu motor y también se puede puede cruzar un vehículo por ahí claro ellos te hacen tu chequeo ahí si tú tienes tu papel es legal tú vas para allá si los papeles tuyo tú caiga una fotocopia nada más de los papeles y no caiga los originales te lo dejan retenido bueno si ellos por persona cuánto quitan por personas están quitando ahora mismo 2 y medio y como qué distancia estamos hablando desde samana miche en bote qué distancia como cuántos kilómetros no no me doy cuenta por un caminito así que uno dura cuántos kilómetros más o menos como 10 kilómetros 15 vamos a poner que son 10 pero no me ha dado cuenta más o menos porque el bote va muy lento y bote se toma una hora y 15 minutos 20 minutos para llegar para llegar a sabana de la mar y ahí lo recibe a otro bote o llegan a tierra no llegamos tierra porque nada más y de sabana a la mar hacen otra escala parece en bote igual no tengo agua ok ok porque tú cruces de samana por ejemplo eso pertenece a tomayo entonces tú cruces en el muelle de samana para tomar yo ejemplo eso pertenece a tomayo sabana de la mar y tú lo sabes que eso está en el libro tú te en el muelle tú pasa para allá para sabana de la mar que pertenece a tomayo porque soy como el cabo de samana donde se ve y van así entonces tú va a bajar como para tomar yo te entiende por eso que hay que cruzar y eso hay muchas personas de allá que se han ido porque esta zona siempre que se han ido de que mucho en yola prácticamente de que por ahí casi mente a toda la persona se han ido en yola tú tienes algunos amigos te han contado que se han ido familiares y me han contado no yo tengo un amigo que se fue pero trabajaban junto ustedes no trabaja el mecánico le llaman tú el mecánico ya tiene un taller allá en la gina de miche porque miche miche yo realmente voy a la gina de miche promete un poquito más para adelante como cinco kilómetros pero pertenece a miche eso ya se le llama la gina de miche donde nosotros no agregamos si tengo un amigo mío que se fue pero cuando llegó lo agarraron lamentablemente porque llegan con cansaicos agarran como eran como 20 y pico cuántas personas iban en ese viaje como 28 no me acuerdo cuánto era yo sé que lo agarran yo viene vídeo y vídeo se fue muy bien también en ese vídeo que se fue mirar saber ahí va un amigo tuyo sí ahí lo viento y yo lo vi en ese vídeo y lo agarraron lo despertaron para acá y en ese después de ahí no siguió más en eso no porque está como que tiene azúcar entonces estamos y sufre de sufre de cosas generalmente de enfermedad y no sé si se sienten estaba dice otra vez por un pero no yo creo que no se ha ido todo no he intentado mal dice porque llega todo un dinero y volviendo al tema de la anguila me dijiste que le quedan un mes como está como tuve este mes y es bueno si es malo como cuánto tú crees que tú te puedes buscar en este mes real dependiendo porque si me le va bien y uno ve la actitud de la playa que uno ve que no va todo y ve que está dando de villa de ahí para allá uno se puede buscar 30 40 mil pesos en este es lo que queda de método tú entiende que te puedo buscar 40 mil sí y si va mejor te meta los 50 o 60 sí porque en esta temporada habito manguila tú en una noche hace que 40 que 50 gramos que 60 gramos que 80 gramos y así sucesivamente lo único que le ha quitado un poco la ventaja a ustedes es el precio de la anguila no porque si tú te ganas 150 a 100 cuántos son son 150 mil pesos y por citado y medio a 225 cuántos son entiendes por ejemplo que 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 vamos a poner esos otros 150 vamos a poner un ejemplo yo me gané 150 eso se gastaron pero los otros 150 de iban a estar por lo menos guardado y usted no 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 han llevado para su casa para experimentar cómo son la anguila tú no te ha llevado para tu casa yo voy a llevar un poco de anguila para cocinarla yo me llevaba una y dos así para enseñar a la gente que que no la conocen me ha traído para mi casa pero tú no lo ha cocinado para ti no lo ha cocinado no grande me la conmigo porque son las mismas anguillas de río son las mismas sí entonces y porque o sea que esa anguilita que ustedes atrapan crecen más todavía sí porque por eso es que uno la pesca uno la pesca para venderla entonces el comprador la vende al importar al importador a otro comprado entonces se ha comprado hasta que la hacen llegar al importador el importador entonces ellos la alimentan y la convierten grande o el plato de los restaurantes allá afuera yo lo venden de ese mismo tamaño la que venden de ese mismo tamaño son las que se está y se mueren la que se quedan tú sabes que venden de ese mismo tamaño pero la grande yo ellos siempre mayormente la llevan para procesarla para poner a grandes tu hábitos en las redes como el proceso de ella ya si no la llevan que el proceso le hacen hace un proceso ahí le dan un alimento que se pone muy muy grande rápido la engorda si la pone grande la pone grande son como tu alimenta un país tú tienes tú haces un hoyo ahí para alimentar y le compra los pueblos la comida que lleva desde el pez y tú sabes que es un país de meses ya está grandísimo así mismo es eso ya tú sabes y no te interesado porque ya que tú estás en ese mundo de la pesca de la anguila no te ha interesado a ti andar en bote pescando quizás enemas o solamente tú te visualiza con el mundo de la anguila no te interesaría andar en un barco pescando etcétera me llamó la atención y llamado que a la mente me ha llegado que si me dicen vamos yo me ha montado en el bote con el patrón mío me dice ya pero era para pecar eso porque es un es un chinchorro de eso de pecar es por ahí fue y no aguantó fuerte para experimentar a ver cómo era tu sabes y no funcionó lo que hizo el funcionó y agarran y agarran como 14 gramos pero tú sabes se agarran los 14 gramos porque eso hay que por ahí por ejemplo estamos buscando verdad cuando la luna hace un cambio de luna llena a luna nueva que ya viene saliendo de frente hay que esperar que la luna venga saliendo subiendo entonces cuando la luna nosotros en ese tiempo la luna subía como a las 12 de la noche entonces nosotros teníamos que esperar a las 12 de la noche y a qué hora fue que ustedes lanzaron nosotros nos fuimos temprano como las 8 y vinimos como a las 11 para la casa nosotros teníamos que esperar a las 12 de la noche y que la luna venga subiendo porque siempre cuando la luna viene subiendo no sé en qué va eso siempre aparecen anguilas la anguilas tienen un sistema con la luna o aparecen fugas si el sistema con la luna no sé en qué va eso sé que cuando la luna está nueva salen mucho cuando hay cambio de luna salen mucho de la luna cambia como el día 7 más o menos para él ya de día 7 para adelante ya empiezan a salir mucho mucho flujo e incluso cuando empezaron eso yo no tenía ni conocimiento de eso habían hasta profesores que iban a pescar profesores que se buscaban cinco seis mil pesos temprano a las 10 a las 11 de la noche cuando eso había mucha anguila yo no sabía cómo se atrapaba hicieron atacar se compraron atacar cuando eso entiende pero que si había estado así y hay precio que ya estaban que cuando salieron estaban a 300 la primera como cuántos años tiene que salieron así la peca de anguila de en qué tiempo para acá tengo aproximadamente como 4 yo tengo pecándolo pecándola tengo dos dos años y medio dos temporadas y medio que cada seis meses yo dos dos años y medio porque pasan los seis meses pasa diciembre ahí que entramos casi en diciembre entonces tenga tengo dos años y medio para cantar entonces en qué tiempo ya vuelven otra vez porque tú me contaba que nada más le queda un mes ya ya se van ahora en que en qué tiempo inicia como a finales de octubre por ahí a finales de octubre entonces en ese tiempo son buenas la pesca o inician fría o se va calentando después al principio y ni también inician bien o son lenta la prensa que como el principio este año el primer me hubo pero hubo poca que haga grande a 16 mil pesos y así tú sabes pero yo estaba pero ya de segundo me para allá ella te están despegaron si despegaron la tezán como te digo no se buscaba 10 7 8 mil yo estoy dispuesto a que váyanos una noche allá para mostrar al público cómo se atrapa la anguilla y yo me atrevo a meterme a anunciar como es como es que como el proceso para pagarla no es un aso por ejemplo es un aso que uno lo hace de un tubo que no es pesado debe ser liviano para no te cansen los brazos que no es pesado no lo hace todo se llama td media pero es un tubo de hierro como como sencillo como aluminio más o menos entonces uno se mete uno agarra el naso uno hace un cuadro no lo hace dos brazos dos mangas uno la hace ella gente que le ponen manguera con con lazo pues la soy le ponen manguera y lo jalan así nosotros pongamos del mismo tubo le pongamos los brazos entonces cuando viene la ola tú te pones de para fan y meten a su siquiera le da un chin para atrás y lo levanta y hay gente que pesca así yo no pesco así si la ola viene para acá para yo estar mirando la ola si la ola viene para acá para arriba de mí para yo estoy mirando la ola yo me volteo de lado y voy bajando de lado si la estoy hallando y a dos y a tres yo me si me importa dime hasta dos y los de la anguila se pescan es de espalda para el mar si yo pensé que era así de frente no de frente ahí tú quieres que te dé barata los pies y más ahí en boba que esa ola son durísimo de frente no se puede dejar de nos y que en profundidad ustedes de la orilla entran para adentro como cuánto metro dependiendo si la si por ejemplo si tú si tú vas si tuviera un pecador y la anguilla es tan lejos para atrás tú te pones que hasta el percueso hasta el percueso de ahí a la cintura pero si están en la orillita tiene por acá la orillita porque a veces están saliendo para allá para los hondos y una la boca porque están saliendo más para los hondos que un ejemplo en la orilla en la orilla están apareciendo por la unidad en los hondos por ejemplo todas las halladas tres días donde estoy poniendo y la está hallando más que a la orilla pero cuando está en la orilla en los hondos de uno está hallando así tú lo estás hallando más la orilla con los hondos y uno famoso bollo como dice la fuga cuando vienen esos bollo vienen como vienen como una masa toda pegada cuando vienen cuando yo llegué a ver pero eran pequeñitos ella viene como en rolla pero ya la ola como poner la ola cuando ella vienen llegando la de barata y ella se divide yo llegué a ver que habían así como chiquita y como ella hace como de emboliar y ya como que se emboliaba y venía a 30 anguilas ya 50 anguilas e incluso que antes habían que si se te metía un bollo de esos temas se metía un kilo medio kilo entiendes que eran 200 mil un kilo usted no ha escuchado así en esa playa de personas que que son los que tienen el nivel más alto desde esta para anguilas lo que tienen ese rango de lo que más se han buscado en una noche de su anguilero usted no ha escuchado no porque fulano se buscó 200 que fulano buscó 300 cuáles hasta el momento hay que más se ha buscado no 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 sé mayormente porque yo la nosotros no 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 nos relacionamos de que esto te buscate tanto que llamo que ni estamos hablando sí pero después se escuchan los rumores templo que anthony se se ganó 300 juan se ganó 200 martín se ganó 100 al final se escuchan los comentarios y ellos hay tigre por ejemplo que no entiendes que de tu zona de tu zona de tu barrio todo el que más te ha buscado una noche en tú entiendes por el nivel ya que tú tienes de capacidad de agarrarla si yo yo me ha buscado mucho si no me ha buscado más y me ha buscado mucho y me ha buscado mucho y me ha buscado un cuarto de lo que pasa que esos cuartos se van rápido así si tú no lo invierten en algo y tú lo mantiene de la mano y tú lo va agatando agatando y sacando lo entiendes y esos cuartos se van gastando entonces cuando termina la temporada que quedan dos meses que tú dures sin trabajar esos cuartos tú lo debas a tener menos que tú no hagas algo que te dé beneficio lo que entiendo si tiene toda la razón porque ese dinero así se gasta entonces que otro tipo de trabajo tú haces durante lleguen esos seis meses yo hago todo tipo de trabajo de agricultura yo se han barro yo riego producto yo replante yo saco hierba yo chapeo con mi máquina lo que llegan esta temporada en la temporada chapeo yo me busco michelito también y así no tengo una economía estable porque yo quería abrir la cuenta como te dije no me dieron una cuenta de ahora no la pude abrir por eso porque me mandan a buscar que una carta de trabajo porque yo no trabajo con nadie y el trabajo mismo por una compañía si estaba trabajando con una compañía el otro día que era la vaina de los paneles que estaban en un proyecto de los paneles en cupellito y pero tampoco fuiste en ese momento no porque yo lo que dure fue un mes pero no no fui en esos días porque estaba muy ocupado estaba pecando de noche y estaba viendo el trabajo bueno mi gente aquí fue todo por hoy muchas gracias hay súper que ni no tuvo enseñando un tema muy interesante para la pesca de la anguila que eso frecuenta mucho en esta zona y nada fue muy interesante espero que dejen los comentarios ahí si le interesaría que nosotros vayan un día ya de noche a grabar como se peca la anguila como la venden y eso dile un mensaje final al público ahí muy buena tarde mi gente le doy un mensaje final eso para el que no la conoce puede de joven hasta un rato y de practicar eso que si no si no le va bien en el trabajo que está cuando eso está muchas gracias suscribanse al canal y comparten contenido esto es el príncipe tv show